Hace 48 años, la historia de la educación colombiana empezó a forjarse. La idea de brindarle a la sociedad colombiana una universidad de buenos ciudadanos, innovadores, productivos y líderes en su comunidad y en su disciplina profesional se hizo realidad. La Universidad Manuela Beltrán, basándose en los principios rectores, brinda a la sociedad estudiantes formados en valor social, conocimiento científico y tecnológico, siempre pensando en el bienestar colectivo. Es por eso que este 16 de marzo, cumpleaños de la UMB, nos sentimos más orgullosos de ser manualistas. Pensamos en lo que hemos avanzado estos años y nos visualizamos en seguir creciendo y facilitando el acceso a la educación, a la vez que vamos abriendo caminos en nuevos escenarios académicos a nivel nacional y adaptándonos a nuestros laboratorios y aulas a las nuevas tendencias tecnológicas. Hoy, más de 9.000 estudiantes, 45.000 egresados y cerca de 800 personas, entre docentes y administrativos, hacen realidad que la Universidad Manuela Beltrán sea un espacio de fortalecimiento académico, tejido social y humanismo. ¡Feliz cumpleaños, Universidad Manuela Beltrán!